Otra característica que debe de tener, no se puede ser eficiente cuando lo ejecutan los ineficientes. Parte de la propuesta es volver a insistir en que es en los municipios donde se debe de atender en principio el problema de la seguridad. Son ahí en las policías municipales donde tenemos que fortalecer y atender el problema, porque son esos los municipios y la policía municipal las que conoce la colonia, el barrio, la comunidad y los problemas. Por ello proponemos que se tiene que fortalecer a los municipios en el tema de seguridad pública, recursos para la seguridad pública en los municipios. Otro tema que estamos proponiendo es el relativo a la vacunación. Se tiene que dar más presupuesto para vacunar a los niños a partir de los 12 años. Y aunque el doctor Muerte, López-Gatell, diga que no es necesario, los expertos, los que sí saben, y muchos países de América Latina, de Europa, Estados Unidos, lo están haciendo, aunque este imbécil diga que no es necesario. Diputado, permítame, 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 diputado, permítame, diputado, se le colmina a no usar palabras que ofendan o denigren. Estamos tratando de llevar un debate de respeto, estamos tratando de llevar un debate de respeto de todas y todos, y para pedir respeto hay que dar respeto. Por favor, continué, diputado, por favor. ¿Hurta que me ondeje? Diputado Pablo Amilcar, ¿con qué objeto? Continúo, diputado, presidente. Permítame, le estoy dando el uso de la palabra al diputado Pablo Amilcar que me la ha solicitado. Presidente, una moción de orden, si me hace favor Adelante, diputado Mire, quiero pedirle al orador a través de usted Que se dirija con el respeto que establece nuestro reglamento Por lo que le exijo que presente una disculpa pública por lo que acaba de decir Y se retire del diario de debates las palabras que dijo sobre el doctor Hugo López-Gatell Diputado Torres, le pido a usted que retire del diario de los debates la expresión que acaba de utilizar Y si no, esta presidencia así lo ordenará Presidente, la disculpa la deberían de pedir a los niños que quedaron huérfanos por los muertos de COVID A las familias Diputado, permítame, permítame Yo lo que le solicité es que usted manifieste retirar Entonces esta presidencia ordena que se retire Haga lo que usted considere ¿Con qué objeto, diputado? Espadas Diputado, permítame, 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 perm